Muy buenos días mis hermanos Dios le bendiga a todos qué hermoso es y qué hermosa se ve la congregación hermanos es un privilegio estar en este lugar y ver a tantos y saber que el Salón B también está lleno de hermanos y hermanas que vinieron a adorar el nombre de nuestro Dios y nos alegramos sobremanera al ver a algunos hermanos que el COVID lo maltrató, lo quiso destruir pero el Señor lo sostuvo y hablo de la familia Valdés Vila, Vila Valdés nuestro hermano Valerio está con nosotros hermanos qué bueno también tenemos a Lucy, César y otros que también han superado los embates de esta terrible enfermedad que nos ha tocado vivir pero qué bueno es el Señor que aquí estamos también le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan por las redes que hasta allá también lleguen las bendiciones del Señor hermano yo voy a pedirle que se pongan de pies tenemos casi más de casi una hora sentado y al ponerse de pies le invito a buscar en la Biblia en el libro de primera Timoteo capítulo 4 dos versos de la palabra de Dios donde vamos a estar hablando de un tema ya Dani adelantó un poco ejemplo de vida cristiana interesantísimo por lo que nos ha tocado vivir y en el mundo en el que nos ha tocado desenvolvernos diariamente primera Timoteo capítulo 4 versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios allí esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor fe y pureza que el Señor bendiga su palabra en esa misma posición le pido que tenemos tener un momento de oración soberano Dios y eterno Padre te damos gracias gracias sobre Dios por tu palabra gracias por este tiempo que nos ha permitido estar y ponernos Señor la disposición de que tu palabra hable a nuestras vidas nuestros corazones y en este lugar que se ha destinado para honrar tu nombre venimos con corazones agradecidos llenos de alabanza y de adoración y de una actitud receptiva a tu palabra Señor Señor nada somos quienes somos nosotros si no es por ti si no es por tu palabra y en este momento usa a tu siervo Señor para que hable lo que tu iglesia necesita escuchar y no solamente ser oidores sino hacedores de la palabra te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén ahora si hermanos pueden sentarse muchísimas gracias vamos a tener un tiempecito compartiendo este tema de la palabra de Dios la semana pasada nuestro hermano Juan habló acerca de ejercitarse para la piedad incluso en este mismo capítulo cuando Pablo habla a este jovencito llamado Timoteo un jovencito que desde el primer momento en que Pablo lo vio tuvo un contacto con él le impresionó su formación le impresionó la capacidad que tenía y dice que los hermanos de Inconio y Listra hablaban muy bien de este muchacho tal así que lo invitó a ser parte de su ministerio y algunos estudiosos de la palabra al leer este texto específicamente el versículo 12 pensaban que el ministerio de este joven llamado Timoteo en la iglesia de Éfeso estaba siendo cuestionado por su juventud o por su falta de autoridad y es por eso que Pablo reafirma la autoridad de su discípulo y les transmite un ánimo y un deseo de continuar a cabo la tarea que le había sido asignada y por eso le dicen ninguno tenga en poco tu juventud pero yo no quisiera en esta mañana hablar solamente de lo que era nuestro hermano Timoteo que también está en la presencia del Señor y un día le veremos no sé si usted se ha puesto a pensar que será el momento cuando usted esté buscando a Pablo a Timoteo y le diga no, él no está aquí está por allí y usted con el deseo de encontrarse con estos grandes hombres de Dios lo que quisiera hermano considerar en esta mañana junto de cada uno de ustedes es el mandamiento que Pablo le da a Timoteo y a nosotros también acerca del ejemplo de un creyente el ejemplo que debe proyectar la vida de un cristiano y en ese texto hay seis aspectos a considerar en esta mañana vamos a considerar al menos tres conceptos de esto dice el mandamiento es nadie tenga en poco yo podría no cambiar sino utilizar la palabra que nadie tenga en poco tu conversión al evangelio sino sé ejemplo en palabra en conducta en amor en espíritu fe y pureza en primer lugar vamos a considerar lo que es ser ejemplo en palabra y lo que Pablo está enseñando y pidiéndole a Timoteo aquí no es que sea ejemplo en la escritura en la palabra de Dios aunque en el versículo 13 si le dice que debía ocuparse en la lectura en la enseñanza y la exhortación pero esta vez le está hablando de la persona de Timoteo si en el contexto usted se puede entrar le está hablando no tenga en poco tu juventud porque era joven si no tú debes presentarte como ejemplo de lo demás y debes hacerlo en palabra en palabra porque por lo que esto reviste la palabra es todo lo que articulamos con nuestra lengua excepto aquellos que tienen la limitación de ser sordo mudo no puede articularla pero ya hay un lenguaje que utilizan y también pueden ser ejemplos porque quien entiende su lenguaje puede discernir qué tipo de persona es esto alguien dijo que el poder de la palabra de lo que hablamos designa la capacidad y la potestad para hacer algo muchas veces nos informan que el presidente de la república va a hablar a la nación todos estamos en la expectativa a ver qué va a decir cuáles son las palabras cuáles son los mandatos cuáles son las cosas que va a decir el presidente a través de su locución porque porque hay un gran sentido y hay un gran poder en la palabra en lo que decimos la palabra tiene poder nos ayudan a conectar con las demás personas lo que da forma a todo lo que nos rodea y si no es así váyase a Santiago capítulo 1 versículo 19 que dice todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque porque alguien dijo que las palabras son como cuando derramamos un vaso de agua en tierra por mucho que usted trate de recoger el agua no va a poder porque porque se espumó se fue muchas veces hablamos y decimos cosas y luego queremos recoger nuestras palabras pero es como dice demasiado tarde entonces dice que debe ser pronto escuchar incluso dice escucharlo todo escudriñarlo todo y que retener lo bueno pero cuando hablamos debemos ser cauteloso debemos ser cuidadoso por el poder que tienen nuestras palabras y Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ser ejemplo de lo que dice porque esto tiene un gran poder con la palabra podemos moldear la mente para luego convertirlo en pensamientos y y acciones son tan poderosas que a través de la palabra podemos crear o destruir hermano es importante esto incluso cuando visitamos a alguien que necesita una palabra de aliento como lo hacemos destruimos su ese momento esa persona necesita palabra de estímulo palabra de ánimo no de destrucción no seamos en ese aspecto como persona que no reaccionamos porque porque tenemos que ser cauteloso a labrar porque podemos crear como también podemos derribar o destruir por eso es tan importante y correcto el manejo de la palabra pero más bien que nos enseña la biblia acerca de cómo debemos hablar con los ese capítulo 4 versículo 6 no dice vuestras palabras sean siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debe responder a cada uno nuestras palabras lo que decimos debe tener un cierta gracia cierto sazón y todo lo que las grandes mujeres que cocina aquí y hombres también que cocinan que saben cocinar eso no es para mí pero saben la importancia que es la sal para dar sabor y la palabra también dice que la sal sirve para preservar en el campo donde me críe cuando no había energía eléctrica y se mataba un animal y había que guardar la carne se preservaba con sal para que no cayera en un estado de descomposición entonces hermano cuando la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice que vuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepa cómo debe responder a cada uno y esto no quiere decir que una persona no merite que se le digan dos tres cuatro cinco verdades en su cara pero hay que ver cómo usted se lo dice e incluso cuando vamos a predicarle a alguien usted no puede ir diciéndole oye hijo de bersebú hijo del diablo arrepiéntete que si no te va para el infierno que usted ha dicho usted ha dicho una verdad pero usted está como lacerando a una persona que necesita escuchar que la gracia salvadora de cristo le puede limpiar de todos sus pecados dice el pecado te te esclaviza tú estás destituido de la gloria de dios porque el pecado te aleja de dios y dios no concuerda con el pecado ahora cristo vino a deshacer la obra del pecado y si tú vienes a cristo entonces él te limpia y te borra todas tus maldades y te hace un hijo de dios verdad que diferente y usted ha dicho lo mismo porque si no se arrepiente se va para el infierno pero es la forma en que decimos escuché una vez a ese gran productor y comunicador de la televisión ya muerto aún Freddy Verascoico que agredió a un pastor porque este lo encontró en un centro comercial y le dijo ah si te quería encontrar y Freddy un hombre impulsivo le le dio un puñetazo porque estaba esquivo y el pastor se para y dice no no don Freddy yo lo quería encontrar para presentar el evangelio porque usted es un hombre bueno hace muchas obras pero necesita Cristo en su corazón y debiste pensar empezar por ahí porque es la forma en la que nosotros comunicamos nuestras palabras y tienen un poder pero podemos herir y destruir como podemos dar gracia a los oyentes hermanos nosotros hemos clasificado las palabras en buenas palabras y en malas palabras y muchas veces escuchamos los niños decir papi mami mi hermano dijo una mala palabra porque la hemos clasificado en ese aspecto pero también la palabra de Dios dice en Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y que entiende usted por palabras corrompidas palabras deshonestas palabras vulgares que no enseñan ni dan gracia y mucho menos un creyente estoy hablando a creyente en esta mañana y Pablo también le estaba hablando a los creyentes y le decía esto y me gusta mucho como lo traduce la nueva versión la nueva tradición viviente traducción viviente dice no empleen lenguaje grosero ni ofensivo todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oyen verdad que bonita y se ve como una traducción mucho más llana y me gusta esta traducción porque el creyente los creyentes estamos llamados a influenciar este mundo no acomodarnos a este mundo estamos llamados a influenciar este mundo que cada día va en una descomposición progresiva y ya eso no está en los barrios no está en los sitios marginados ya están las cámaras representantes de nuestro país y del mundo y nosotros como creyentes tenemos que tener en nosotros un lenguaje diferente debemos presentarnos como ejemplo digno de imitar una de esas formas es como tú y yo hablamos como tú y yo nos comunicamos y Pablo le dijo a Timoteo preséntate como ejemplo en palabras y en esta mañana no dice lo mismo a cada uno de nosotros proverbio 15 dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor como no comunicamos en la forma en que lo hacemos podemos nosotros tener buenos resultados o malos resultados y el creyente está llamado a sumar no a restar verdad que si nosotros estamos llamados a influenciar este mundo debemos tener una actitud diferente debemos ser hombres y mujeres que todos los días profesen la fe cristiana como ejemplo en segundo lugar Pablo le dijo a Timoteo que se debía presentar ejemplo en conducta conducta es todo lo que hacemos decimos y pensamos en el mundo en que vivimos la gente se siente con libertad para hacer y pensar y decir lo que él quiere incluso hay leyes que no permiten cosas que debe hacer y ahora quieren que se la cambien porque porque quieren hacer lo que ellos quieren eso no es libertad eso es libertinaje y eso no es de creyente los creyentes somos diferente hermano pero el verdadero cristiano no debe conducirse de la manera del mundo su comportamiento debe estar centrado en aquello que Dios ha dejado y establecido en su palabra andar como hijos de luz dice la palabra de Dios y si usted le dicen que usted es raro siéntase raro y eso no es malo porque porque ni aún somos de este mundo dice la palabra de Dios estamos en el mundo pero no pertenecemos a este mundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y si a mí me dicen que soy raro yo le digo porque yo no soy de aquí yo estoy aquí pero no pertenezco a este lugar mi ciudadanía fue comprada a precio de sangre y yo anhelo como dice una palabra estar en esa ciudad donde hay descanso donde hay paz y donde no escuchamos reggaetones con tantas malas palabras y cosas como esa entonces hermano si alguien te dice que eres raro no te sientas mal eres raro eres raro y que bueno es que el que nos hizo raro un día viene por nosotros a buscarnos y llevarnos para estar con él hermanos somos diferentes debemos tener una conducta diferente existen tres áreas que quisiera considerar en que el creyente debe mostrar una conducta diferente esas tres áreas en el primer lugar la familia espiritual mire que hermoso están todos ustedes aquí esta mañana y si nos permitieran abrazarnos nos abrazamos verdad que si y si nos permitieran que duremos un poco más y mandemos a buscar comida pasamos el día aquí porque tenemos una fraternidad tenemos algo en común algo que nos une en romanos capítulo 10 versículo 12 versículo 10 perdón dice amas a los uno amados los unos a los otros como un amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros hermanos y eso es común incluso yo he estado trabajando a personas que no sé que son creyentes pero interactuando con ellos y viendo a veces veo una biblia y le pregunto usted es creyente usted es cristiano y cuando me dice que si yo le digo Dios le bendiga hermanos saben que hasta la actitud con que me están tratando cambia y que pasó es que hay algo que nos une hay una condición que el creyente debe presentar y es esa cualidad de la conducta cristiana pero no se refiere solamente hacia los cristianos pero la familia dice que nosotros debemos hacer bien a todos mayormente a lo de la familia de la fe porque porque lo que antes dije hay algo que nos une y ese amor que Dios nos ha dado es para mostrarnos los unos a los otros un amor fraternal hermanos la conducta cristiana no es algo que se aprende desde el hogar algunos tenemos la dicha y el privilegio de haber nacido en hogares cristianos y desde muy pequeño haber aceptado a Cristo pero ya con una formación cristiana pero la conducta cristiana se adquiere desde el mismo momento en que usted viene a Cristo dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aquí no cabe el dicho que dice yo nací así yo crecí así y así me voy a morir no el creyente no debe pensar así usted es un hijo de Dios ahora y por lo tanto Dios le pide que usted debe ser ejemplo en conducta y su conducta debe cambiar y hay ejemplo hay hermanos y hermanas que dan testimonio de como su esposo que antes eran borrachones que le golpeaban que maltrataban en su familia hoy son hombres amorosos y llenos de fraternidad para con su familia entonces quien lo hizo Cristo lo hace hermano entonces la conducta cristiana se adquiere desde el momento de nuestro nacimiento porque la nueva criatura es un nuevo comenzar es una vida diferente es alguien nuevo que comienza a dar pasos que no daba y como dice Pablo antes yo me ceñía una ropa iba donde yo quería pero ahora que hago me ceño y voy donde el espíritu me guía porque porque con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermano nuestras vidas deben ser vidas que glorifiquen el nombre de Dios entonces nuestra conducta también debe ser así amamos los unos a los otros con amor fraternal amamos los unos a los otros y no derribéis a cada uno también se muestra una conducta en compartiendo y con las necesidades de los santos compartiendo con las necesidades de los santos ¿por qué? porque es una familia la familia cristiana la segunda área donde el creyente debe mostrar una conducta ejemplar es en la familia física en la familia carnal la familia que está compuesta por papá mamá e hijos y usted dirá pero yo no soy padre pero si no eres padre eres hijos y si no eres esposa eres hija pero Dios manda en su palabra a que todos nos sometamos y tener una conducta con un propósito a la mujer casada le dice en Efesios capítulo 5 versículo 22 dice a toda mujer las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor y en primera Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 le dice que esté sujeta para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas cuando Pablo y el mismo Señor dan este mandamiento no le está diciendo a la mujer oye si tu esposo no es creyente no lo respete si tu esposo no viene a la iglesia sepárate de él no le obedezca no le está diciendo que con su conducta debe sujetarse a él para que sin palabra pueda ganarlo para Dios entonces el mandamiento es sujetate y es tal sujeción no se refiere a una esclavitud de ninguna manera muchos han pensado en el término feminista de que en la Biblia en este texto son un poco fuertes con la mujer no lo que la mujer hace al sujetarse a su esposo es respetar el orden que Dios ha establecido de poner como cabeza al hombre dentro del hogar y ella se somete a la obediencia de la cabeza y le obedece eso es lo que es una sujeción y como creyentes sabemos la importancia que es compartir el hogar con una mujer de Dios con una mujer que entiende lo que la palabra de Dios enseña y es mucho más llevadera pero aquellas que no tienen hombres de Dios dice que también debe sujetarte a él porque puede ser ganado sin palabra por la conducta que tú recibe frente a ese hombre entonces hermano es importante que dentro del hogar tener un ambiente donde se hable bien de ti como creyente cuál debe ser la conducta del esposo Efesios 5 25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mujeres si ustedes creían que el mandamiento para ustedes era grande para el hombre dice que debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia y si usted hace mención o si va a la palabra de Dios como amó Cristo la iglesia como se entregó como derramó su propia sangre como se entregó el justo por los injustos para traerlo hacia Dios dice que fue un amor sacrificial y eso es lo que Dios le pide al hombre casado al creyente casado que debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para amarla y santificarla y presentarla ante Dios sin mancha y sin arruga es nuestra responsabilidad esposo presentar nuestras esposas delante del Señor como una mujer de Dios como una mujer que profesa la fe cristiana y hablar bien cada uno en nuestros hogares ¿cómo amó Cristo la iglesia? con un amor sacrificial y usted dirá bueno eso es la esposa y el esposo y los hijos ¿qué? Efesios 6 3 Efesios 6 1 y 3 dice hijo obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra y no te dice como decía anteriormente que si tu papá es bueno o si tu papá o si tu papá es malo hay hijos que dicen mi papá no merece ni que yo le bese la mano porque él no se ha portado bien el mandamiento dice honralo el problema que él tiene contigo y que no cumples es de él y Dios le tiene lo de él el tuyo es honra a tu padre porque el mandamiento y la promesa es para ti como hijo entonces la conducta que tú debes vivir si eres creyente mucho más es honrar a tu padre porque hay una promesa para ti de parte de Dios una tercera área en el cual un creyente debe mostrar su conducta es en el mundo en el que nos ha tocado vivir y en el que día a día nos desenvolvemos en Romanos capítulo 12 versículo 17 y 20 dice no paguéis mal por mal procurar delante de todos los hombres si es posible en cuanto esté de vuestra parte de vosotros estar en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tú enemigo tuvieras hambre dale de comer y si tuvieras sed dale de beber pues haciendo esto ascoa de fuego amontonará sobre su cabeza no paguéis mal por mal son muchos los deberes que nosotros debemos presentar en una conducta cristiana frente al mundo pero en este caso dice que no debemos pagar mal por mal porque porque debemos pagar con una moneda diferente porque somos diferentes y cuando estudiaba esto me llega a mi mente una historia de un rico y un pobre no se refiere al rico y Lázaro el pobre no teniendo nada que comer va a tocar la puerta del rico y el rico que le ve que le conoce va y abre la puerta y dice que te pasa que eres dice dame algo para mi familia el rico cierra la puerta y va a la cocina busca una canasta pero en vez de poner algunas provisiones pone la basura del zafacón dentro de la canasta para quizá con esto puedo alejar a este hombre y nunca más vuelva a tocar mi puerta y cuando viene con su canasta de basura dice toma llévate eso el pobre toma la canasta de basura y se va rebuscando no hay nada bota la basura limpia la canasta y se propone devolverle la canasta al hombre que se la dio al rico pero antes fue al jardín y cortó flores y llenó la canasta de flores y cuando va y le toca la puerta al rico le dice aquí está su canasta y él le dice pero yo te di una canasta llena de basura y tú me devuelve la canasta llena de flores y el pobre le dijo lo que pasa es que cada uno da de lo que hay en su corazón una lección como dice una galleta sin mano el creyente está llamado a hablar diferente a mostrar una conducta diferente porque somos diferentes y porque hay en nuestro corazón hermanos que hay en tu corazón dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca y actúa el cuerpo y la mente y todo eso debemos nosotros pagar mal por mal o ofrecerle una canasta de flores aquello que lo amerita hermanos estamos llamados nosotros a ser ejemplo de los creyentes en palabras en conducta amor espíritu fe y pureza hermanos que el señor no permita a nosotros cumplir esto en nuestra vida y en tercero y último lugar el creyente debe ser ejemplo en pureza un tema muy especial y en este tiempo mucho más es y yo podría hacer la pregunta es posible que un creyente se mantenga puro en un mundo lleno de violencia de inmoralidad y corrupción si no váyase allá al libro de Daniel cuando él dice que propuso en su corazón no contaminarse hermanos es posible vivir en este mundo y no ser contaminado yo creo que como creyente debemos hacernos un inventario o unas cuantas preguntas yo he elegido tres preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros y en ese inventario hacernos la pregunta están cambiando mis valores morales hermanos están cambiando tus valores morales está por decir que ya no cree lo que creía antes porque el mundo está cambiando y hay que cambiar a la velocidad del mundo no mis queridos hermanos dice la palabra de Dios no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el mundo pasa y su deseo por el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre hermanos la segunda pregunta que tú debes hacerte estoy siendo yo o está siendo mi vida influenciada con la maldad de este siglo he escuchado y lamentablemente escuché de un hermano que está cambiando su posición frente al aborto un tema que se está debatiendo en el país y yo creo que todo creyente debe ser un pro vida porque la vida pertenece a Dios y que un creyente se preste a cambiar la suposición frente a algo que viene en destrucción entonces están cambiando nuestros valores morales estoy siendo yo influenciado con la maldad de este siglo y en tercer lugar estoy desarrollando un apetito por las cosas de este mundo son preguntas que debemos hacernos hermanos porque nosotros estamos llamados a practicar la pureza y sabe por qué porque siempre el mal ha existido desde el principio todas las generaciones han sido influenciadas por Satanás y muchos han sido engañados pero Dios siempre ha mantenido un remanente fiel siempre ha mantenido hombres y mujeres que se mantienen fiel a su palabra y que son capaces de dar su vida por él por eso el salmista escribiendo en el salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre los que confían en Jehová los que no confían en líderes políticos los que no confían en que aquel me va a conseguir una pegada en el gobierno no los que confían en Jehová se mantienen firme en lo que hemos creído hermanos tenemos que alejarnos de las cosas de este mundo tenemos que separarnos de las cosas que dañan nuestra vida cristiana porque porque no debemos parecernos al mundo sino que el creyente se conoce por su parecido a Cristo y no al mundo la caída la caída del hombre muchas veces culpa a Satanás pero déjame decirte que en gran mayoría de especies la caída del hombre es el resultado de una vida donde falta la oración y donde falta el estudio de la palabra de Dios hermanos es posible que nos volvamos a ver la Biblia como una fuente vivificante y la oración como una dependencia entera de Dios para que podáis nosotros poder hacer frente a los embates del enemigo y vivir en este mundo y no ser contagiado con la pudredumbre que se está viviendo en el día de hoy ¿creen que es posible vivir esta vida sin tener que ser contagiado con las cosas de este mundo? hermanos si Cristo es tu Señor dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente hermanos si estamos en Cristo y si Él es nuestro Señor el Señor de nuestra vida vendrán vendavales vendrán vientos vendrán tepetades y nos mantendremos firmes como el monte de Sion esa es la enseñanza que Dios se puso en corazón para cada uno de ustedes en esta mañana hermanos debemos ser ejemplo en palabras debemos ser ejemplo en conducta y debemos ser ejemplo en pureza porque somos diferentes y debemos ser diferentes que el Señor se digne en bendecir nuestras vidas con estas cosas y sabemos hermanos que todas estas cosas que hacemos es para glorificar a Dios dice la palabra de Dios glorificar a Dios en vuestros corazones en vuestros cuerpos carnales hermanos todos los que hagamos sea de palabra de hecho hacerlo para la gloria de Dios desde que usted se levanta incluso hasta cuando se despierta todo lo que haga hermano glorifique a Dios procure que esto glorifique a Dios todas las cosas que hagáis sea de palabra o de hecho dice la palabra hacerlo para la gloria de Dios él merece la gloria y si él nos rescato a nosotros solo nos pide una cosa y algo que él no negocia con nadie es su gloria por eso satanás anda en este mundo porque quiso que se le glorificara a él y Dios no comparte su gloria con nadie por eso dice la palabra de Dios haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús él siendo igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y vino a padecer por pecadores por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en nombre de él se doble todas rodillas de lo que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y todos glorifiquen el nombre de nuestro Dios glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos glorifiquemos a Dios con los que hablamos como hablamos como nos comunicamos glorifiquemos a Dios como nos conducimos y glorifiquemos a Dios en la pureza de nuestro cuerpo que Dios nos bendiga oremos buen Dios y Padre te damos gracias gracias por tu palabra gracias por este tiempo señor hemos estado dispuestos a tu palabra ahora no resta pedirte que nos ayude a cumplir tu palabra que nos ayude a ser hombres y mujeres de ejemplo de vida cristiana que otro se han estimulado a venir a la fe por la conducta que exhibimos ante un mundo que cada día se descompone señor tú dijiste a tu padre no te ruego que lo quite del mundo sino que lo guardes del mal te pido en este momento que guarde a tus hijos del mal y permita señor que te honremos y te alabemos hasta que vayamos a tu presencia donde allí estaremos en una plena adoración contigo a los amigos que nos visitan y aquellos que nos ven y escuchan a través de las redes decirle que la sangre de Jesucristo su hijo puede limpiarle de todo pecado si en verdad viene a Cristo él te acepta y te hace un hijo de él gracias te damos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús amén que el señor le bendiga mis hermanos